Estamos trabajando intensamente en lo que tiene que ver con la organización ya de las actas de resúmenes de los más de 200 trabajos presentados para ser expuestos en el Congreso de Innovación Curricular y Educación. Es muy auspicioso pensar en encontrarnos en el diálogo, esa es la propuesta, con estos más de 200 trabajos que van a empezar a permitirnos entretejer algunos de los aspectos políticos, de formación, pedagógicos, académicos, sociales, institucionales, de lo que tiene que ver con el pensar nuevos planes de estudios, con lo que tiene que ver con el currículum en el marco de un entramado de decisiones que hay que tomar para pensar nuevos alcances profesionales para un contexto que también está siendo nuevo, nos ha como cambiado, un post-pandemia que nos permite volver a pensarnos como institución, como institución pública, como institución formadora, pero también generadora de conocimientos en articulación. También es esa cuestión como de la posibilidad de vincular la docencia con la investigación y con la vinculación con las instituciones del medio para generar nuevas maneras de pensarnos como comunidad. Y este número importante de trabajos presentados habla también de la necesidad de profundizar estos debates que nos mencionaba. Bueno, ¿cómo se van a presentar estas propuestas? Bueno, estamos organizando mesas simultáneas de presentación de trabajos donde la idea es potenciar el diálogo, no solamente la exposición de los trabajos que uno después podrá leer, sino fundamentalmente el intercambio presencial con personas. Esos trabajos son de distintos, de autoría de diferentes grupos de trabajo que no solo son de nuestra universidad. Estamos pensando en que hay gente de Formosa, de Jujuy, de la Universidad de la Patagonia Austral, que se va a convocar en la ciudad de Río Cuarto los días 26, 27, 28 de octubre, para estar interactuando en torno a problemáticas que a veces son cercanas y otras veces nos quedan bastante lejanas que tienen que ver con situaciones más geográficas, geopolíticas de cada lugar. Profesora, ya se han presentado los proyectos, los trabajos. ¿Cuándo comenzarán las inscripciones para aquellos interesados en asistir a las distintas mesas? Las inscripciones ya están abiertas hace bastante tiempo. Invitamos a todo el que quiera inscribirse, ya sea como asistente, como parte de estos equipos de ponencias o como público en general, a entrar a la página de la universidad. En uno de los banners está el link del congreso y ahí te va llevando muy fácilmente al proceso de inscripción. Si no, ese mismo día inicial del evento también podrán inscribirse en forma física en el campus. ¿Van a ser días de trabajo intenso entonces? Muy intensos, muy intensos. Estamos muy esperanzadas de que seamos muchas personas discutiendo estos temas para poder además contribuir con las comisiones curriculares que hace más de dos años vienen repensando los planes de estudio de las carreras a nivel de la universidad. Este congreso va a ser el cierre, si se quiere, de un proceso que institucionalmente la universidad puso en juego hace ya bastante tiempo en el que nos hemos estado repensando en relación a la formación que ofrecemos como universidad.